Se torna el silencio y se apagan las cuerdas de la guitarra, luto de un potencial músico. El guitarrista que inmortalizó The House of Rainson. Falleció a sus 77 años, el ícono de la historia del rock. Todavía aún no se conoce la causa de su deceso. Recuerda como de costumbre por rodar por los suelos mientras tocaba su guitarra. La pasión de Animals fue incluida en el Salón de la Fama del Hroth & Kroll en el 1994. Condolencias a su familia y gracias por destacar tu obra y el legado como músico. Descansa en paz, Hilton Valentine. ¡Gracias por ver el video!